qué tal amigos cómo andamos ahí ahí coméntenos de dónde nos de dónde nos ven espero y les están sirviendo los los vídeos que hemos publicado igual ahí vamos a estar al pendiente publicándoles los demás vídeos que me están pidiendo por ahí en los comentarios ahí déjame un comentario si si quieres que toquemos un tema en específico ahorita este vídeo lo hago para invitarlos a que a que están invitando a sus amigos a integrarse al canal hay que se suscriban y para los que me estaban preguntando de las jaulas ya tenemos jaula disponible tenemos separadores tenemos jaula desde palenquera voladero de a metro y de 75 ahí les podemos hacer envíos a todas las partes de la república vía terrestre hay para los que ocupen ya saben tenemos comederos vitaminas separadores jaula casi todo lo relacionado con el gallo igual si no tenemos algo pues por ahí se lo se los conseguimos aquí en con los vecinos con las veterinarias y todo eso ahí estamos a la orden ya saben estamos entregando pedidos los días viernes en citácuaro ahí si quieren hacer algún pedido ahí ahí estamos a la orden igual al final del vídeo les voy a dejar los los precios de la jaula y separador y comederos básculas también tenemos animales ya se nos terminaron ya estuvimos llevando los los últimos para celaya pero igual ya saben ahí les estamos pasando algunos algunos pies de cría machos ahí mandenme whatsapp los que los que estén interesados tenemos kelso suérez ronger tenemos clemen brown red hay lo que ocupen ahí ahí estamos a la orden ahí mandenme un whatsapp 7 15 179 20 28 ahorita les voy a dejar un videito de un pedido que llevamos para citácuaro jaula de 75 ya saben que que subió bastante y ahorita pues ya se viene el tiempo de levantar el pollo ahorita pues es muy necesario la jaula esperemos que ya no suba más que ya se quede ahí en ese precio pero ahí vamos a estar tratando de darles el mejor precio que se pueda amigos ya saben entregamos en zona de michoacán personalmente y estado de méxico esas son las partes donde entregamos personalmente y en los demás lugares pues les podemos hacer envíos ahí mandenme whatsapp y les cotizamos todo lo que lo que gusten y ya saben pues cualquier duda referente al gallo ahí estamos a la orden ahí vamos a tratar de compartirle lo que sabemos espero y les sirva ya saben que este ambiente del gallo es de estar practicando no todo lo que les diga yo pues les va a servir espero y les sirva la mayor parte porque es muy muy variante la humedad en la humedad la altura en todos los estados es imposible de que les sirva igual a todos pero ahí estamos a la orden ahí vamos a tratar de apoyar a todos los amigos ahí mandenme whatsapp si tienen alguna duda y ahí estamos a la orden ahí les dejo el vídeo y les dejo los costos de lo que manejamos ahí ya saben si no tenemos algo y se los conseguimos y ahí estamos a la orden saludos que tal amigos ya llevamos estos estos cancelitos de 75 para si te acuerdo ya saben los que ocupen allí echenme un grito ahí les dejo mi número 715-179-2028 si ocupan cancel de 75 cancel palenquero si ocupan voladero diametro separadores comederos básculas y vitaminas hay lo que ocupen ya saben ahí estamos a la orden ahí les sigo mostrando ahorita para que los miren ahí están miren ahí para que los chequen esta es la jaula que estamos manejando ahí les vamos a estar dejando ahorita en una imagen los precios que estamos manejando hay para que hagan sus pedidos ya saben cada cada día viernes estamos entregando en citácuaro hay para que me echen una llamadita igual los amigos de otros estados ahí les hacemos sus envíos apartan su pedido con la mitad y dan la otra mitad ya en la entrega o cuando se les vayan a enviar saludos amigos bueno pues aquí ya les dejo los precios de la jaula separador y comederos ahí les dejo también mi número en la en la imagen hay cualquier duda y échenme una llamadita igual si quieren un envío ahí les podemos hacer su envío amigos gracias a los que han visto los vídeos a los que han apoyado a los que han invitado a sus amigos ahí va creciendo el canal ya saben por ahí el miércoles yo creo les vamos a estar compartiendo el vídeo de cómo inició gallera el sarco que iniciamos desde abajo pero poco a poquito ahí la llevamos y más que nada por eso les compartimos los conocimientos porque sabemos sabemos lo que es no no saber nada y pues en aquellos tiempos estaba más difícil no había no había internet no había donde donde aprender mucho era más que nada con la práctica igual ahorita todavía es la práctica porque no todo no todo funciona igual con todas las con todas las personas y ahí vamos a estar apoyándolos en lo que se pueda amigos ahí ahí invitan a sus amigos ya saben que se suscriban al canal de tony sarco barduño y ahí estamos a la orden amigos cualquier duda yo creo el miércoles les les compartimos ese vídeo espero y sea de su agrado saludos para todos de gallera el sarco hasta luego